Bueno, Emilio, continuamos. Dígame. Continuamos. Se habla sobre el tema de Bolivia, sobre el tema de Venezuela, que lo traemos también al debate, sobre las garras, voy a hacer un gesto así tétrico, sobre las garras de un imperio que estaría por cernirse, si no se están cerniendo ya, sobre esta región, sobre Bolivia, sobre Venezuela, que van a por sus recursos naturales contra las soberanías. Ahora, ¿es verdad esto o hay que hablar también de imperios? ¿Por qué? Porque también me parece que está la presencia de China, está la presencia de Rusia, que ayer tuvo una postura un tanto abivalente. Primero me dio como que salió a bancar allí en Anies y después dijo no, que en realidad no era tan así. ¿Cómo se lo puede pensar esto? Responde en orden. La primera, sí, hay imperios, Argentina, pero también Argentina forma parte de esa disputa. Así como hablábamos de que es un continente en disputa por parte de las izquierdas y las derechas, también es un continente en disputa geopolíticamente hablando. Muy rico, por cierto. Es muy rico, recursos naturales en biodiversidad, el tema del litio hoy está en el centro de lo que es el conflicto boliviano en términos geoeconómicos, también Argentina tiene litio, también Chile lo tiene, pero si bien nuestra región, y hablo de América del Sur, no de América Central que responde a otra dinámica, más cercana a Estados Unidos si se quiere, más dentro de la órbita del patro de Estados Unidos. Si bien estamos hablando de América del Sur, y América del Sur está lejos de los centros de poder en términos políticos, Brasil ha estado, a salvo Brasil, que ha estado, que bueno, terminó la reunión del BRICS ayer, conglomerado de los países emergentes más importantes, Argentina inclusive en algún momento trató de influir en la agenda del G20, es cierto que no se sientan a la mesa del poder, hoy a la mesa del poder se sientan dos y hasta tres, Estados Unidos, China y Rusia. Y geopolíticamente hablando, es un continente disputado. ¿Cómo se disputa, cómo se estructura esta disputa? Bueno, en el caso venezolano, Rusia ha hecho una gran apuesta, sosteniendo internacionalmente al gobierno de Nicolás Maduro, vetando cualquier intervención por parte de Estados Unidos, de Occidente, por llamarlo así, este colectivo genérico, que habla de Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, y que trata de acorralar de alguna forma institucionalmente y de otras maneras también al gobierno de Nicolás Maduro y Rusia y China lo han venido sosteniendo. No inocentemente, no por amistad, no existe la amistad en las relaciones internacionales, hay interés... Qué interesante, Flávio. No lo hay, no existen. No hay amigos. No hay amigos, hay intereses. No hay amigos. Puede haber sintonías. Si no, pregúntele a Paraguay con Mitre. Bueno, por ejemplo. Que ahí son pueblos hermanos, pregúntele a Paraguay. Bueno, y... Bueno, es un buen ejemplo. Por ejemplo, en el caso boliviano, esas apuestas no han sido tan fuertes por más que Estados Unidos ha puesto un pie con el tema del litio, la cuestión del petróleo en Bolivia y del gas y de las regalías que habían sido negociadas exitosamente por el gobierno de Evo Morales para beneplácito de los conglomerados internacionales que, recordemos, dio vuelta a la ecuación. Antes era 84% para las multinacionales y 16% para el Estado y él hizo la situación inversa. Y aún así, hoy por hoy, estamos en la situación en la que estamos. O sea, lo que quiero decir, Estados Unidos, China y Rusia, o sea, son imperios. No hay imperios buenos ni hay imperios malos. O por lo menos, no hay actores buenos ni actores malos. Lo que pasa es que, estando América del Sur, durante largo tiempo bajo la égida del hegemón regional, que es Estados Unidos, han surgido alternativas que nos dicen, en realidad, que es la que hacen parte de la disputa hegemónica, en realidad. Hoy América Latina es parte de una disputa hegemónica a nivel global en la cual Estados Unidos ve contestado su poder internacional, primero por China, a nivel global, y después por Rusia, en ciertos temas. Primera pregunta. La segunda pregunta era Rusia, que había hecho así como una especie de recule en términos de, bueno, lo reconocemos, pero no... En realidad dijo que Yanin Áñez era la referente, la líder, pero lo dijo Presidenta. Entonces yo creo que allí, y muchos habían interpretado, bueno, reconoció, yo creo que es un reconocimiento, pero de situación. Hoy hablamos con Yanin, pero no hizo un juicio de valor. Claro, pero ¿no está implícito allí el juicio de valor? Muchos dicen que sí, algunos analistas dicen que reconoció, pero no dijo Presidenta, no dijo líder, y el lenguaje también es importante a la relación internacional. De hecho, también reconoció que la situación de la elección de Yanin Áñez fue irregular, lo reconoció declarativamente. Que se autoproclamó un Presidenta. Y que dije que no hubo cuórum en el Senado, que hubo irregularidades. Dijo, en las relaciones internacionales no tienen amigos, tienen intereses y también tienen eufemismos. Irregularidades institucionales, que hablaban de las anomalías por las cuales asumió Yanin Áñez, que hoy hacen que se la llame una Presidenta autoproclamada y se la compare con Juan Guaidó. ¿Quién es Yanin Áñez? Yanin Áñez era la segunda Vicepresidenta del Senado, perteneciente a Unión Democrática, creo que es el partido, sin mal no recuerdo, que es un partido profundamente opositor al más de Evo Morales, y asume en la medida en que en la línea de sucesión, todos los que venían abajo de Evo Morales, Vicepresidente, Vicepresidente, Presidente, Primero del Senado, eran todos del más. Entonces, ante la renuncia masiva, queda Yanin Áñez, el hecho que hay una foto que hace dos vueltas. Las redes sociales son implacables en este sentido. ¿El video hot? No. No, el video hot no. No vamos a hablar. Yo no lo vi, no me lo pasaron. Está muy bien. No lo vi, lo borré directamente. Es un insumo internacional también. Lo borré directamente. No, pero como en pleno siglo XXI, lo privado, y se pierde la separación entre lo privado y lo público, lo privado y lo público. Absolutamente, absolutamente. También lo que permite, una de las cosas buenas que tienen las redes sociales es que los cotos de opinión cerrados se vuelven opinables. Por ejemplo, la cuestión internacional, que antes pertenecía a un grupo de eruditos, ahora, gracias a que las noticias se conocen inmediatamente, todos pueden opinar. Opinan bien, opinan mal, opinan sabiendo, opinan no sabiendo. De la misma manera que todos buscan... Bueno, yo tengo un problema en este momento con mi gato. Entonces, yo no puedo ir a buscar qué le pasa a mi gato, porque tengo un veterinario, primero también que la gente va. Digo, haciendo el parangón, es todo mucho más accesible, pero también es todo mucho más irresponsable en la medida que uno va a buscar, prácticamente se automedica por internet. Entonces, cierro con esto. Hay una disputa, efectivamente, de grandes poderes y de poderes concentrados que son actores no estatales, como empresas mineras, empresas extractivas, más que nada, o de otro tipo, armamentísticas y demás. Pero si la política internacional hoy es estadocéntrica y los estados todavía tienen grandes cotas de decisión, claramente hoy la región está disputada en sus recursos naturales y el hecho de que uno a veces diga, bueno, Estados Unidos es el imperio del mal y tenemos a Rusia y China que son amigos, tiene que ver más que nada con un profundo antiamericanismo regional, pero aún es menos cierto que China y Rusia buscan también su beneficio y la idea es cómo negociamos en términos iguales con esos imperios alternativos. Digamos que toda la historia, toda la historia de Bolivia, hablando en términos vacunos, es la historia de una gran teta de la que todos quieren mamar y extraer a más no poder. Ramiro. ¿Pensás que este conflicto va a seguir en algún país más de Latinoamérica? No parece, creo que se van a agudizar los que ya están. Igual Perú está por ahí cerca. Perú tiene un problema, sí, el problema es distinto, el problema de Perú es de representación política y de una tradición de acuerdo de cúpulas que funciona hasta el día de hoy. No hay una, por ejemplo, hay una izquierda, porque hay una izquierda sin posibilidad de llegar al poder por ahora y hay una disputa entre una derecha moderada y una derecha más extrema como es la del fushimorismo, o sea que hay otra disputa y hay un creciente descrédito de las instituciones y aquí es donde juega la figura de Martín Pizcarra. Por eso me parece que hay que valorar lo que ocurre en Argentina, donde aún con una crisis económica que uno diría que es prácticamente terminal, pero no lo dice al aire, porque estamos al aire, para no ser trágicos, pero una crisis económica de gran calado, las instituciones funcionan y funcionan bien y no han habido crisis políticas que hayan llevado escenarios así. Lo mismo pasa en Uruguay, pero Brasil está convulso con Jair Bolsonaro, Paraguay está convulso socialmente con Pablo Abdomenite, ya hablamos de Bolivia, no hemos hablado mucho de Chile, pero también es un conflicto sistémico, Perú crisis de representación, Colombia crisis de representación también con Iván Duque. Entonces me parece que creo que hay una potenciación de la figura, hay una potenciación de la visión negativa de estos países por parte de los poderes que los representan y creo que eso se va a agudizar en el futuro previsible. Para el final te voy a hacer una pregunta respecto a esto de izquierdas o derechas, si se puede hablar de izquierdas o no derechas de la región, siendo que son términos europeos, pero ahora vamos con el deporte.